Damas y caballeros, estamos viviendo una gran competencia entre TNA vs WWE Donde hay una tremenda buena amistad, porque en la última edición de NXT Vimos que Jordyn Grace de TNA fue anunciada como la retadora número uno Por el campeonato de Rosalte Pérez para NXT Battleground Esto es... me gusta, me gusta, me gusta esta mezcla de TNA y WWE Porque pienso que al final del día los fanáticos son los que estamos ganando Señora, en la edición de NXT de la noche 28 de mayo, Roxana Pérez salió al ring Para reflexionar sobre su historia con el título Mientras reprendía a las ex campeonas por usar el título femenino de NXT como un trampolín Cuando comenzó a apuntar al GM de NXT, Ava, salió Y para sorpresa de todos, anunció que la campeona de TNA no causa, Jordy Grace Escuchen este dato, escuchen este dato Jordy Grace iba a ser la oponente de Roxana Pérez Jordy, bueno, Jordy Grace subió al escenario Y se paró frente a Roxana antes de declarar su intención de dejar NXT Battleground Como la doble campeona de Multitude Con la Multitude So, básicamente, ella prometió ser la doble campeona de NXT Knockouts Digo, de TNA Knockouts y de NXT Esto está interesante, señor Esto está interesante Porque yo siempre lo he dicho ¿Por qué estar en contra de la otra empresa? Cuando tú puedes trabajar juntos Y crear momentos icónicos Yo soy el que digo Si WWE y WCW en los años de los noventas Hubieran trabajado juntos Yo creo que hubieran hecho algo más icónico De tal manera Si AEW y WWE trabajan juntos Yo creo que se puede hacer algo muy icónico Y creo que esto es un inicio Esto es un inicio, señores Para una gran, una bonita relación Por parte de WWE y TNA Esto es un gran inicio Porque hay tanto talento que se desperdicia En esas otras compañías Y creo que WWE tiene la tensión Ahora mismo WWE tiene la tensión Seamos sinceros WWE tiene la tensión del momento Y ellos pudieran aprovechar Las otras compañías pudieran aprovechar esa tensión Para trabajar en equipo Y para lograr cosas juntos Prende tu like, señores Activa la campana Mi nombre es Ello Latino ¿Qué tú opinas sobre este gran junte? Y creo que TNA vs WWE Come on, man Puede haber una guerra amistosa Y se puede hacer historia Esto nunca Digamos, si se dio en WCW Yo recuerdo que una fémina Se llevó el campeonato de la WWE de la fémina Se lo llevó a WCW Y lo puso en un basudero Eso pasó en WCW Pero eso fue una guerrilla Eso no fue amistoso Fue una guerra asquerosa Pero me gustaría ver ahora En esta nueva etapa Que ha pasado mucha evolución Desde WCW hasta hoy Ha pasado mucha evolución En la industria de la lucha libre Donde muchas cosas están cambiando La manera que las personas Están consumiendo el producto La manera que los luchadores Son percibidos Ha cambiado mucho Creo que Esto es una buena estrategia Esta relación de parte de TNA Y WWE Esto beneficia a las dos empresas Pero al final de la noche Al final del día Los fanáticos Y los luchadores Somos los ganadores Porque los luchadores van a tener trabajo Y los fanáticos van a tener Mucho contenido de lucha libre Suscríbete Prende tu like Mi nombre es El Latino Chao pescado